¡Gracias! ¡Gol! 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 Basilea, Basilea, tiene un equipo campeón y nosotros los argentinos le dedicamos esta canción Basilea, Basilea, tiene un equipo campeón y nosotros los argentinos le dedicamos esta canción Basilea, Basilea, tiene un equipo campeón y nosotros los argentinos le dedicamos esta canción la copa se queda en base y se acabó la discusión Azul y rojo los colores, los colores del corazón Ese va a ser dado goles y la gente la ovación Basilea, Basilea, tiene un equipo campeón y nosotros los argentinos le dedicamos esta canción Basilea, Basilea, tiene un equipo campeón y nosotros los argentinos le dedicamos esta canción Basilea, Basilea, ¡Gol! 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 ¡Suscríbete!